Espero que me acompañe el internet, gente, porque no me viene funcionando del todo bien. Cualquier cosa, si ven que me quedo sin conexión, no sé, avísenme de alguna manera al teléfono. En el teléfono tengo datos, así que cualquier cosa, para que no perdamos tiempo, me avisan. Bueno, tenemos por delante hoy la UP6, la estamos grabando, y vamos a ver si puedo compartir. Nunca me acuerdo si me conviene. Bueno, vamos a ver. No, en esto no lo sé hacer, cómo es el distinto. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo ya, me parece que sé cómo hacer, así que arrancaríamos. Bueno, voy a tener que dejar de admitir. Ya son I-44, vamos a esperar a las I-45, admito y arrancamos. ¿Algún comentario antes de empezar? Profe, una pregunta. ¿Van a ser también integrador de UP7? Mirá, quisiera armarlo, y mi idea es dárselos el domingo a la tardecita, así ya empiezan la mesa con eso visto. Quiero ver si puedo lograr armarlo en estos días. Así ya también yo empiezo la semana habiendo dado todos los integradores. Y ustedes aprovechan ya, el lunes arranca la mesa, y quienes tienen interés se pueden conectar a verlo. Bueno, son I-45. Arrancamos entonces. Díganme si ven toda la pantalla, o sea, si pasan las diapositivas y ven el Power así como en presentación. ¿Van pasando? No, no sé. ¿Solo aparece la primera? Claro. Claro, esa es la primera. Bien. Bueno, vamos a entonces comparto pantalla, que es lo que habitualmente sale mejor. Bueno. Bueno, ya. Como quedan elinto de la herramienta, que es lo que cuál es la primera? Mira, ya nose te vale Bill. Yo también me期待, ve bien. Conocí me has Frieda. Ahí está, es que está llegando tarde. Ahí está. Bueno, entonces, díganme si ahí, compartiendo mi pantalla, pasan las diapos. Sí, ahí sí. Ahora sí, por favor. Bueno, gente, UP6, un grupo de turistas asciende a pie al Cerro Chapelco, provincia de Neuquén, con la intención de alcanzar el centro turístico de esa región. Lo hacen para adherir a la protesta en defensa del medio ambiente organizada por la comunidad mapuche, ya que el complejo turístico vuelca el contenido cloacal en el arroyo de la zona. Dicho arroyo es el que la comunidad utiliza para proveerse de agua, y ya se han producido numerosos casos de trastornos gastrointestinales. Profe, perdón. Sí. Esta UP6, ¿no es la UP6, no es la UP de Lorena? Estamos en el Cerro y su medio. Ah, ok, perdón. Si querés ver, la UP de Lorena está dividida en dos, fijate en el drive del chat de integradores, y si no, creo que el centro de estudiantes ya lo subió a su canal de YouTube. Dale, gracias, esta me sirve también, profe, gracias. Bueno, como quieras, si no, anda tranquila, sin compromiso. Bueno, bien, entonces estábamos con la UP del Cerro Chapelco, volvemos. Acá les puse la bandera con la cual se identifica el pueblo mapuche, la nación mapuche, como ellos se autodenominan. Acá una foto que creería que es original de ese día, que fue en agosto de 2002, estuve buscando un poquitito en el diario, porque esta situación es real, donde en la foto podemos ver que hay personas de la comunidad mapuche y algunos turistas. Tengo entendido que había una competencia de snowboard en ese momento. Si quieren, acá les puse dos links de dos diarios distintos, que acá les hice unas capturitas de pantalla, como para que ustedes también, si les interesa, puedan ver un poquitito más de qué fue lo que pasó, pero es interesante que tengamos una enunciada de una UP que, bueno, se base en algo que ocurrió en la realidad. Acá les puse un mapa de Argentina, pintadita la provincia de Neuquén. El Cerro Chapelco es un cerro donde hay un complejo de esquí y de deportes de nieve, acá hay una foto, y está, digamos, lo que es la población de la, no sé si es pueblo o ciudad, San Martín de los Andes, quizá es ciudad, sí. Bueno, ahí, a pocos kilómetros de la ciudad, está el cerro con el complejo turístico. Bueno, y lo que ocurrió, que creo que no lo dice en el enunciado, es que una jueza, ante todo este piquete que arman los mapuches y los turistas en conjunto, logran que una jueza clausure el complejo. No sé qué, estaría bueno pensar qué ocurrió después, con los años, y qué ocurre en la actualidad con este tema, pero bueno, en su momento, como acá ven, en el diario, dice que una jueza clausuró las pistas. Seguimos. Entonces, la propuesta para que analicen la UP, como venimos haciendo en todas las últimas UP del CER, y ya pensando en que estamos a un pasito de tercer año, me parece que está bueno pensar que tenemos que tener, como siempre hablamos, el enfoque de promoción de la salud, donde acá particularmente, y en muchas de las UP, vamos a hablar mucho de lo que es el acceso al agua potable, en el marco de la promoción de la salud ambiental, por supuesto, que es otro concepto que estuvimos trabajando, y por el otro lado, la otra vertiente de análisis, tiene que ver con lo que son las, o sea, aparecen los trastornos gastrointestinales, ¿no es cierto? En la UP y por la población, son relacionados con el problema de la contaminación del arroyo, y de tomar agua que está contaminada, ¿no es cierto? Entonces, si bien nosotros no tenemos que analizar esa parte, sí tenemos que, en el CER, pensar qué puede ocurrir con los trastornos gastrointestinales y sus repercusiones en el medio interno. Entonces vamos a estudiar brevemente, acá integrar, y más profundamente en fisiología, las bases fisiológicas para un futuro abordaje clínico de estos trastornos gastrointestinales. Entonces, por un lado, el enfoque de promoción, más poblacional, que apunta a mejorar la salud, y también no se puede separar de lo que es la prevención de la enfermedad a nivel poblacional, y por el otro lado, conocer la fisiología y un poco de lo que son los trastornos del equilibrio ácido-base para después continuar, que puedan continuar el año que viene con el abordaje de estos trastornos, ¿está? Estas son las dos vertientes de análisis de esta UP. Bueno, acá un poco larga la diapositiva, encarando la primera parte, la primera vertiente, que sería el enfoque de promoción de la salud. Y acá, como para repasar un poco lo que venimos ya charlando de promoción de la salud, les puse una serie de puntos clave que se me ocurren como para que ustedes tomen y los puedan aplicar en esta UP y en cualquier UP, ¿no? Como venimos haciendo, ¿no? Pero, bueno, hay que recuperar ese contenido. Por un lado, bueno, ya vimos la carta de Otagua que decía que promoción de la salud era proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud, por eso les puse esto acá, y que ejercen un mayor control sobre la misma. Entonces, estos medios, bueno, hablamos de recursos, ¿sí? Hablan de recursos materiales, hablamos de educación, hablamos de, en general, lo que son las condiciones de vida, mejorar las condiciones de vida. Eso es promoción de la salud. Las condiciones de vida como determinantes del proceso de salud, enfermedad, atención. Y por el otro lado, cuando decimos ejercer un mayor control sobre la misma, estamos hablando de participación comunitaria, como ya venimos charlando, empoderamiento, y, por supuesto, para que todo esto tenga lugar, tiene que haber políticas que vayan en el sentido de garantizar el derecho a la salud. En la situación problema, entonces, vemos claramente como las condiciones de vida de esta población, en ese momento, determinan absolutamente el proceso de salud, enfermedad, atención. Ellos mismos relacionan los trastornos gastrointestinales con la contaminación de su agua. Por otro lado, también podemos analizar que el complejo no se responsabiliza del cuidado del ambiente y de la protección de la salud de la gente que toma, se abastece del agua del arroyo, y podemos suponer que es para no alterar su margen de ganancia, donde aparecen, como siempre hablamos, determinaciones económicas. Hablamos del ambiente y de la salud ambiental como algo socialmente construido, socialmente determinado. Y allí aparecen determinaciones de todo tipo, sociales, culturales, económicas, etcétera. Bien, por el otro lado, y hablando de participación comunitaria y empoderamiento, es un ejemplo muy claro, esta UP, donde vemos que los mapuches están ejerciendo su derecho a reclamar. Por su salud, por su agua y por su salud. El concepto de participación comunitaria, si bien, como decía, es un ejemplo muy clarito, esta UP, participación comunitaria no es solamente reclamar. Participación comunitaria, un Estado que promueva la participación comunitaria, por supuesto que tiene que atender a los reclamos de la comunidad, pero a su vez, una política real y genuina de participación comunitaria tiene que contemplar como parte inherente a la política, la participación de la comunidad en la toma de decisiones, básicamente, a nivel del Estado. Nosotros, por ahí en los centros de salud, no estamos muy acostumbrados a hacer reuniones con la comunidad, preguntarles qué opinan de una cosa, de otra, que sean realmente parte de las decisiones. Bueno, lo que plantea la promoción de la salud y la participación comunitaria, la atención primaria de la salud, es realmente que la población, que en realidad es la destinataria de los servicios de salud, sea parte integrante de las decisiones de las políticas sanitarias locales. Locales se refiere a un centro de salud con su área de influencia. En este caso, podríamos pensar algún centro de salud que esté cercano a esta comunidad y, bueno, que tenga a cargo la atención de salud de la comunidad mapuche que vive en ese lugar, teniendo siempre en cuenta que cuando hablamos de pueblos originarios tiene que estar muy presente el concepto de trabajo intercultural, porque tenemos que poder integrar el abordaje, esto lo podemos aplicar también en lo que es la UP5, que creo que ya lo charlamos, tenemos que poder integrar el abordaje que hacemos desde la medicina convencional con el abordaje que la propia comunidad realiza sobre sus procesos de salud de enfermedad, sin avasallar, sino teniendo realmente un trabajo intercultural integrando las posibles acciones de prevención y tratamiento. Bien, ¿por dónde iba? Por acá. Bueno, la jueza entonces, la jueza es parte de uno de los tres poderes del Estado, ¿sí? El Estado tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La jueza, como parte del poder judicial, como parte del Estado, se hace cargo realmente de que el rol del Estado es proteger la salud de la población, por supuesto que la protesta de los mapuches debe haber influenciado en su decisión, pero así es, así debe ser. Y para eso sirve manifestarse. Entonces, la jueza clausura el complejo y, acá les puse, como decíamos, cumple con el deber de proteger la salud de la población. Hasta tanto se resuelva la situación, ¿no es cierto? Ella no es la encargada de resolverla. Entonces, como siempre y lo que ya hablamos, el Estado debe garantizar el derecho al acceso al agua potable y, acá les agregué, los derechos de los pueblos originarios a conservar sus costumbres, su cultura y su territorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado en este caso? Ordenar al complejo turístico que realice una correcta eliminación de excretas y las acciones de saneamiento ambiental que correspondan según el caso. porque nosotros esta parte como médicos algunas cuestiones las tenemos que conocer y otras cosas se tienen que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿cierto? Seguimos. Bueno, vamos a hacer, acá les puse la foto del lago Lácar, que es el lago de esa zona y para que pensemos si fuéramos trabajadores o trabajadoras de ese lugar y en el marco de todo lo que venimos analizando cuáles podrían ser las intervenciones ¿sí? desde nuestra parte. Bueno, por un lado si pensamos en promoción de la salud tenemos que podríamos como una cuestión a corto plazo dar información y dar recursos materiales para que puedan potabilizar a pequeña escala como ya estuvimos viendo en otras UP, ¿sí? A través de la ebullición a través de la acloración Por otro lado podríamos junto con otros sectores del Estado gestionar una provisión de agua potable que venga de otro origen de otra fuente o sea, llevar agua potable y no tener que estar potabilizando el agua a pequeña escala que viene del arroyo y que ya está contaminada. Son ideas esto en realidad lo armé yo lo podemos charlar podemos agregar puntos sacar puntos son propuestas como para que ustedes vayan tomando la forma de ir pensando el accionar en salud teniendo en cuenta un abordaje integral ¿no es cierto? Por otro lado se me ocurrió pensar en que se podrían organizar charlas o talleres con la comunidad sencillos ahí sobre la situación problema para brindar pautas de alarma explicar bueno qué tengo que hacer si empiezo con vómitos con diarrea cuándo tengo que ir al médico cuándo me puedo quedar en mi casa y hacer determinada cuestión de cuidado yo y mi familia etcétera ¿no? Por el otro lado también sería importante el acompañamiento de las acciones comunitarias que realicen la población que sean tendientes a arreglar el problema de base que es el arroyo contaminado Por otro lado también y se me ocurrió integrando con UPAs anteriores podríamos elaborar informes ¿sí? para elevar a niveles de o al jefe del centro de salud o el secretario de salud de San Martín de los Andes podría ser por ejemplo indicadores indicadores con las tasas de incidencia recuerden la definición de tasa de incidencia ¿sí? que son los casos nuevos sobre la población total y esto podemos comparar si decimos bueno en 2022 pasa tal cosa esto pasó en 2002 ¿no? pero hacemos una suposición ¿qué pasó en 2020? entonces ahí podemos establecer relaciones causales entre un aumento de la incidencia por ejemplo de los casos de trastornos gastrointestinales con la posible contaminación del arroyo o qué sé yo con el inicio de la temporada de esquí por ejemplo ¿no es cierto? bien por otro lado obviamente vamos a tener como médicos y médicas abordar las situaciones patológicas con el tratamiento que corresponda y acá les puse un comentario hay un texto que es muy famoso de Rose que es individuos enfermos y poblaciones enfermas que lo han dejado en la bibliografía la bibliografía de este año tiene bastantes cambios respecto de va se han sacado algunos textos se ha simplificado un poco sobre todo en el área de salud colectiva y el texto de Rose permanece en la bibliografía obligatoria y básicamente este texto nos habla de que a ver las causas de que una persona se enferme y otra persona que vive al lado esto se relaciona mucho con todo de lo que venimos hablando y podemos digamos mixturarlo con lo que es el modelo de análisis de Pedro Luis Castellanos ¿no es cierto? pero sencillamente lo que plantea en ese texto Rose es que mi vecino y yo vivimos al lado ¿no? tenemos muy probablemente las mismas condiciones de vida en este caso los mapuches toman todos agua del mismo arroyo entonces ¿por qué uno tiene trastornos gastrointestinales y por qué no? eso es por un lado evaluar por qué hay personas personas que tienen más riesgo que otras teniendo en cuenta una misma población tienen más riesgo unas personas que otras de enfermar ante las mismas condiciones de vida ahora por el otro lado esa es una pregunta ¿no? válida y que después va a tener distintas acciones preventivas posibles la otra pregunta como médicos y médicas o trabajadores de salud epidemiólogos es ¿por qué los mapuches este año se enferman y el año pasado no? o también otra pregunta ¿por qué los mapuches que toman agua del arroyo se enferman y la población que vive en la zona urbana de San Martín de los Andes no se enferma entonces uno es el análisis y la posible estrategia preventiva cuando hablamos de las personas que tienen más riesgo de enfermar y se enferman aún con las mismas condiciones de vida y otro es el abordaje realmente que apunta a explicar la tasa de incidencia de las enfermedades según las condiciones de vida en una misma población en distintos momentos o en dos poblaciones diferentes en el mismo momento se los menciono porque es un texto muy famoso de toda la vida de lo que es salud pública y es muy interesante y está en la bibliografía obligatoria no es largo y en dos palabras creo que se puede resumir de esa manera si bien por supuesto no alcanza y deberían completar con la lectura del texto bueno entonces posibles acciones si estuviéramos trabajando en el lugar entonces de todo lo que charlamos vemos cómo se superponen son necesarios y son complementarios tanto el enfoque de promoción como el enfoque clínico yo tengo que atender a esta gente darle un tratamiento a explicarle cuándo tiene que consultar cuándo no si eso es el enfoque clínico y tengo que hacer las dos cosas acá un brevísimo comentario a uno de los textos que también figura que se llama contradicciones de los discursos que dificultan la transformación de las prácticas de promoción de la salud y básicamente me parece que vale la pena es recontra cortito pero el texto habla de que bueno tanto hablamos de promoción de la salud y tenemos un montón de teoría y después a la hora de la salud de las poblaciones seguimos siempre en la misma una de las cosas que dice el texto bueno y entonces ahí lo que analiza es que hay determinantes muy fuertes que justamente como dice el título dificultan la transformación de las prácticas de promoción de la salud o sea no podemos terminar de llevar adelante lo que es la estrategia de atención primaria de la salud porque tenemos determinantes muy fuertes que cuáles son esos determinantes por un lado la existencia de una asimetría de poder se los puse yo acá abajo una asimetría de poder asimetría de desarrollo y asimetría en lo que es la soberanía de los países del mundo tenemos países del primer mundo y países dependientes del tercer mundo donde se hace muy difícil poder implementar políticas saludables y por el otro lado al interior de los países tenemos enormes inequidades y lo que es digamos las determinaciones globales y las determinaciones de cada país hacen que realmente sea muy difícil avanzar en esta meta que se enunció en 1978 de salud para todos para el año 2000 fíjense que ya hace 22 años que lo tendríamos que haber hecho y estamos no sé si estamos cada vez peor pero muy bien no estamos al menos creo que todos quisiéramos que estuviéramos mejor a nivel de lo que es la salud de la población la salud integral bien bueno vamos a la parte más específica de saneamiento que también forma parte del enfoque de promoción y en esta UP lo que se nos plantea claramente es la correcta eliminación discreta como debe ser el tratamiento de los líquidos cloacales están ahí ¿no es cierto? estoy conectada sí profe sí profe bien oye como no veo absolutamente nada cualquier cosa ya les dije por favor me hacen sonar el teléfono bueno tenemos el tratamiento de los líquidos cloacales lo podemos dividir en tratamiento natural y el tratamiento artificial tratamiento natural utiliza la capacidad autodepuradora de las aguas ¿sí? en las que vertimos el líquido cloacal esta capacidad es limitada entonces cuando hay agrupaciones o sea cuando hay poblaciones hay que implementar un tratamiento artificial porque si no rápidamente se contamina todo el medio ambiente y se contamina fundamentalmente el agua que es lo que está pasando en la UPE entonces hay que implementar un correcto tratamiento artificial de las excretas ahí en el apunte tienen una definición de agua servida agua servida incluye también este otros tipos de agua como agua de lavado de flores industriales etcétera pero después cuando desarrolla el texto de la bibliografía obligatoria que está en el cuaderno del alumno que es de la cátedra de medicina preventiva habla directamente de los líquidos cloacales ¿sí? pero fíjense por las dudas que está ahí la definición de agua servida bueno posibles tratamientos de las excretas tengo que saber si la población o las viviendas tienen agua corriente o no tienen agua corriente o sea ahí cambia el tratamiento y a su vez si tiene o no tiene lo que es la red domiciliaria de recolección de excretas comúnmente llamados cloacas por supuesto que en este tercer caso también siempre hay agua corriente entonces las excretas son arrastradas por el agua corriente y vertidas en lo que es la red domiciliaria de recolección o sea en las cloacas después estos líquidos se dirigen a plantas de tratamiento de residuos de residuos cloacales ¿sí? que después lo vamos a charlar cuando la vivienda tiene agua corriente pero no tiene cloacas se recurre al pozo negro o pozo ciego cuando ni siquiera tiene agua corriente la opción es la letrina sanitaria que hay de diversos tipos pero vamos a analizar lo que es la letrina común que es la que se plantea ahí en el cuaderno del alumno entonces ¿qué es la letrina común? es un pozo que tiene unas determinadas dimensiones y se cubre con una casilla y se utiliza durante un determinado tiempo y después se tapa y hay que cavar otro pozo básicamente entonces ¿cuáles son los detalles de todo esto que acabo de decir? que por un lado se tiene que hacer el pozo en un terreno que no sea inundable acá tienen las dimensiones del pozo yo la verdad es que a mí con que ustedes sepan que tienen unas determinadas dimensiones me resultaría suficiente como médica yo esto por supuesto que tampoco me lo voy a acordar en algún momento pero tiene unas especificaciones de construcción una letrina que hay que cumplir y eso es lo que realmente ustedes tienen que llevarse el día de mañana si ustedes asisten a una población que no tiene agua corriente que tienen que acompañar a una familia que cabe una letrina sabrán que hay especificaciones que van a buscar para que se cumplan y entonces no se contamine el agua que toman no se contaminen las napas ¿sí? entonces las dimensiones del pozo tienen que estar cubiertas por una loza una loza en realidad es una superficie que puede ser de distintas de distintos materiales lo importante es que las dimensiones sean grandes y que tiene que sostener a la persona y tiene que cubrir parte del pozo puede haber un inodoro o puede no haber un inodoro puede haber esos inodoros de piso pero tiene que estar sí o sí el pozo y la loza que bueno cubre parte del pozo que ya dijimos que puede ser de distintos materiales y arriba tiene que haber una casilla con una puerta y en términos ideales debe tener ventilación y esa ventilación tiene que tener mosquitero para que no se metan ni insectos ni ningún animal los papeles se tiran adentro del pozo y no hay que tirar agua dentro del pozo bien distancias recomendadas 5 metros o más de la vivienda 15 metros o más de cualquier fuente de agua y un metro y medio de separación con las napas sirve más o menos para 10 personas para más gente habría que construir otra en teoría según lo que plantea el apunte y dura más o menos tres años como decíamos cuando se llena ¿sí? lo que hay que hacer es cubrirla con cal y tierra y hacer otra y se puede trasladar la parte de arriba la loza la casilla todo pero el pozo tiene que ser otro a una instancia prudencial del primero este es uno de los tipos de letrina a ver voy a ver si puedo admitir a la gente que está ahí esperando porque no me gusta que estén bien eso tiene riesgo microbiológico ¿no es cierto? ¿en qué sentido? no sé de que se condamine la superficie no es que justamente todas las especificaciones de construcción apuntan a que eso no pase ah perfecto bien por eso tiene esas especificaciones esas dimensiones del pozo si por ejemplo vos nada no tenés del todo cubierta la letrina ¿con qué pasa chicos? ustedes fíjense después en internet foto letrina y van a ver que están cubiertos con unas telitas o sea las condiciones en que vive la gente son terribles justamente porque como vos decís tiene riesgo de de enfermar si entran animales por ejemplo pueden contaminar con las excretas después todo lo que esté afuera de esa casilla entonces por eso tiene que ser la casilla tiene que tener el techo de la casilla tiene que ser inclinado para que no se acumule agua bueno todas estas especificaciones hacen a que sea un tratamiento seguro si bien no es el ideal obviamente pero para eso estudiamos todos los detalles para que justamente no se contamine el agua y preservar la salud de la población de los dueños de la vivienda básicamente y de la población que vive ahí ¿se entendió? sí perfecto gracias bueno viviendas con agua corriente pero sin cloacas pozo negro ya habíamos dicho bien el baño ahora como tengo agua que arrastre lo puedo ubicar adentro de la vivienda esto se pregunta bastante en esta UPE de toda esta esta parte de los líquidos cloacales bueno pero que hay donde van los líquidos van a un pozo que acá les puse el camión que se utiliza se llama para que desagote el pozo cuando se llena cada un cierto tiempo hay que desagotarlo no sé si hay ustedes en sus viviendas porque no no todo el mundo muchas veces en los pueblos o en las afueras de Rosario acá en Rosario hay cloacas pero es muy amplio la utilización del pozo negro no sé si alguien de ustedes tiene su casa y cada cuánto tienen que llamar al camión puede ser que eso se utilice en las obras de construcción mira en las obras de construcción yo he visto muchos daños químicos porque cuando era más chica tengo el recuerdo de ver este tipo de camiones desagotando pero no sé si en la ciudad era realmente un camión que estaba desagotando un pozo negro claro bueno en muchos pueblos se utiliza este sistema y en las afueras de Rosario también uno por ahí lo relaciona con con el poder adquisitivo de la familia que habita la vivienda y esto no siempre es así el tema es si hay cloacas o no hay cloacas que eso excede a lo que es la clase social de la persona que habita en esa zona entonces bueno esto es muy utilizado yo porque puede haber gente que en su casa acá mismo que no sea en la parte más central de Rosario tenga o en los pueblos bueno esto es muy conocido y un detalle más que puede interponerse una cámara séptica donde se depositan los residuos sólidos y esto optimiza no lo describe mucho el apunte pero optimiza el proceso por descomposición anaeróbica ¿está? vamos al último sistema que es cuando hay agua corriente y hay cloacas las excretas van a plantas de tratamiento y acá les puse la foto de una de las plantas y ahí rápidamente a mí sinceramente no me parece que tengan que conocer demasiado porque para eso están los trabajadores que justamente desempeñan sus tareas en estas plantas o centros de tratamiento se hace un filtrado después esto sí es interesante que tiene lugar un proceso bacteriano de transformación ya sea con bacterias aeróbicas o anaeróbicas y después cuando esta materia orgánica es transformada una vez que tuvo lugar este proceso de transformación por parte de las bacterias se produce se realiza una desinfección química que puede ser por ejemplo con gas cloro se acuerdan que el gas cloro también lo usábamos para potabilizar el agua y después esto se vierte ya desinfectado procesado y transformado y desinfectado a los cursos de agua habitualmente a una determinada distancia de la costa y de las tomas de agua las tomas son se acuerdan los lugares donde se chupaba entre comillas el agua para que entre la planta potabilizadora bueno seguimos porque es larga la operación vamos entonces a la segunda vertiente de análisis de la UP que es la parte más clínica la parte más biológica como le decimos habitualmente y lo que nos corresponde es pensar a la diarrea cuando decimos trastornos gastrointestinales ustedes no tienen que saber exactamente pero es algo tan común que ustedes como pacientes seguramente han transitado varias veces en su vida que es lo que podría llamarse no hace falta que lo digan de esta manera pero una gastroenteritis aguda que son estos cuadros donde tenemos dolor abdominal donde tenemos probablemente diarrea y donde tenemos un par de vómitos o un montón de vómitos sobre todo en los niños es frecuente que se vomite mucho y básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de trastornos gastrointestinales y lo que a nosotros nos compete no es tanto la parte del dolor abdominal o la fiebre que puede aparecer porque nosotros acá lo que estamos estudiando es medio interno entonces básicamente nos tenemos que centrar en lo que es vómitos y diarrea pensemos que esto bueno no lo puse después por ahí lo agrego los vómitos significan que implican que tenemos que pensar cuando lo pensamos desde el punto de vista del medio interno que perdemos líquido pero fundamentalmente que no podemos reponer y este líquido como proviene del estómago tiene jugo gástrico entonces este líquido es ácido tiene muchos hidrogeniones cuando hablamos de diarrea hablamos de pérdida de líquido proveniente del intestino no del estómago y allí es habitual que con las diarreas que se pierdan grandes cantidades de bicarbonato o sea que vamos a perder líquido y vamos a perder bicarbonato ¿qué otras repercusiones podemos pensar? yo les puse en la composición y en el volumen de los compartimientos líquidos y acá a propósito les puse una fotito de un diagrama de Darrow-Janet ¿por qué? porque si bien en esta UP lo que se plantea es el análisis del equilibrio de ácido-base como contenido si nosotros pensamos en vómitos y en diarrea tenemos que pensar también y que muchas veces clínicamente es muy importante pensar también en lo que es la posible depresión de volumen que puede originar cuando se combinan la diarrea con los vómitos y bueno son trastornos de una cierta jerarquía no por una deposición diarreica o por un vómito va a haber una repercusión en el volumen pero en determinadas circunstancias donde el trastorno es un poco más severo esto puede pasar entonces no solo los vómitos de diarrea nos tienen que llevar a pensar en ácido-base sino que tenemos que pensar en composición y en volumen y cuando hablamos de composición antes de pensar en la composición de más o menos hidrogeniones más o menos bicarbonato también tenemos que pensar en la molaridad entonces ¿qué hacíamos con los diagramas? pensábamos en pérdida o ganancia de distintos tipos de líquido y cómo iban a repercutir en el LEC y en el LIC entonces si pensamos en que perdemos líquido isotónico por diarrea y no podemos reponer por vía oral ese líquido que porque no paramos de vomitar por ejemplo ¿qué es lo que va a ocurrir? intentemos pensarlo juntos a ver deshidratación perfecto una deshidratación isotónica porque la diarrea es un líquido isotónico ¿está? entonces ¿qué pasa con la osmolaridad y el volumen del LEC? ya sabemos que las pérdidas y las ganancias son siempre desde y hacia el LEC va a disminuir el volumen del LEC fantástico y con la osmolaridad ¿qué va a pasar? va a aumentar ¿cómo? aumentar la osmolaridad piensen que si yo tengo 290 milios moles por litro en el LEC y la diarrea tiene 290 milios moles por litro dijimos que es pérdida de líquido isotónico igual se mantiene que igual perfecto estamos pérdida esto es de la UP2 repasen pérdida de líquido isotónico hay un powerpoint de fisiología donde tenemos pérdida de ganancia de líquido iso hiper e hipotónico y ahí tienen todos los análisis con los diagramas de Darrow Janet si pierdo líquido isotónico pierdo líquido del LEC o sea me disminuye el volumen del LEC pero como es isotónico la osmolaridad del LEC no va a cambiar por lo tanto si la osmolaridad del LEC no cambia en un primer momento no va a haber un pasaje de agua del LEC hacia el LEC ¿está? ¿por qué? porque no hay un gradiente de presión osmótica si tienen los dos la misma osmolaridad el agua se queda en su lugar o se intercambia pero pasaje neto no hay entonces disminuye el volumen del LEC sin cambiar su osmolaridad y el LEC sin cambios respecto de la situación inicial eso es pérdida en el líquido isotónico cuando pierdo volumen recordamos que el organismo regula el volumen del LEC a través del balance de sodio ¿está? entonces se ponen en marcha si se pierde volumen del LEC habitualmente disminuye la presión arterial y se ponen en marcha los mecanismos que hacen que por un lado se restablezca al menos parcialmente la presión arterial a corto plazo simpático y angiotensina 2 ¿sí? que van a ser vasoconstricción y ya saben todo lo que hace el simpático ahí sí es la UPCI de Lorena si la compañera todavía está de trabajo y tiempo libre corto plazo regulación a corto plazo y por el otro lado y que es más pertinente de lo que es el ser y su medio necesito restablecer el volumen ¿cómo lo hago? a través del balance de sodio tengo que retener sodio y por lo tanto se retiene agua ¿está? o sea tengo que ahorrar volumen y ganar volumen para esto por un lado va a disminuir la excreción de sodio intrínsecamente en los riñones por varios mecanismos ejemplo la naturaleza y expresión y por el otro lado se va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona ¿por qué? porque la misma presión en la arteriola aferente va a estar disminuida porque el propio simpático va a actuar para la liberación de renina y porque muy probablemente la mácula densa esté censando una disminución de la concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular y estos tres estímulos van a hacer que se libere renina con la consiguiente formación de angiotensina 2 que como ya dijimos era un vasoconstrictor para regular a corto plazo la presión arterial y a su vez es un este ahorrador vamos a decirlo así de sodio por varios o sea mecanismos disminuye la excreción renal de sodio uno de los mecanismos es el estímulo de la secreción de aldosterona ¿está? eso es todo UP4 entonces si ustedes quieren pueden aplicar todo lo que es depresión de volumen o sea disminución del volumen del NEC que lo toman de UP4 a la situación de la diarrea donde perdemos líquido isotónico ¿está? un pequeño repaso porque además es muy 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 central todo ese contenido que acabo de desarrollar y está es un resumen ustedes lo tienen que ver bien ahora tenemos que pasar a la otra repercusión a que si vomito pierdo hidrogeniones y si tengo diarrea pierdo bicarbonato entonces puedo tener un trastorno del equilibrio ácido base para eso tenemos que estudiar un poco qué es el equilibrio ácido base y por qué es importante mantener la concentración de hidrogeniones en un determinado rango fisiológico recuerdan que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones si aumentan los hidrogeniones disminuye el pH ¿cuál es el pH normal en sangre arterial? 735 a 745 lo que se corresponde con una concentración de hidrogeniones de entre 45 y 35 nanoequivalentes por cada litro ¿sá? ¿por qué hay que mantener esto esta regulación de la concentración de hidrogeniones tan estrictamente y tan celosamente? porque es importante la constancia de su concentración para que tengan lugar en forma adecuada las reacciones enzimáticas a nivel de todas las células entonces tiene que haber una fina regulación del pH de los líquidos corporales si bien hay un rango de variabilidad pero es muy finito ese rango bueno ¿qué pasa con el metabolismo diario y podríamos hablar del balance ¿no? de los hidrogeniones el metabolismo produce hidrogeniones la dieta provee también de hidrogeniones y fundamentalmente el metabolismo produce hidrogeniones entonces para mantener constante su concentración el cuerpo que tiene que hacer excretar esos hidrogeniones entonces del metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos se produce dióxido de carbono esto no es un ácido pero al combinarse con agua al hidratarse dicen los libros se forma ácido carbónico ¿está? entonces hay que excretar el dióxido de carbono y como lo hace el cuerpo a través de la ventilación esto ya lo vimos dentro de su tiempo libre o sea que exhalando con mi frecuencia respiratoria que tenga con mi ventilación minuto o con mi ventilación alveolar rescaten recuperen todos esos contenidos porque cuando hablamos de hiper o de hipoventilación estamos hablando de aumento o disminución de la ventilación minuto y de la ventilación alveolar que son dos parámetros muy parecidos pero que no son exactamente lo mismo bueno entonces se genera dióxido y lo elimino con la ventilación por el otro lado por el metabolismo de las proteínas se generan lo que llamamos los ácidos fijos y estos se excretan en mayor o menor medida según necesidad por vía renal entonces así es como así como hablábamos del balance de agua el balance de sodio podríamos hablar del balance de hidrogenión hay que mantener constante su concentración en los líquidos corporales bien como es tan importante que sea tan fina la regulación en los líquidos tenemos lo que llamamos mezclas reguladoras tampones o buffers ¿para qué sirven? son sustancias que están en solución sabemos que los líquidos corporales son soluciones estas sustancias están presentes en esas soluciones y sirven para atenuar las modificaciones de TH ante un agregado o pérdida de ácido o de base y cuáles son en el LEC y cuáles son en el LIC en el LEC el bicarbonato en orden decreciente de importancia o sea lo primero del más importante y después del menos importante bicarbonato la hemoglobina que se me han preguntado es del LEC o es del LIC bueno en realidad citen la fuente del libro o la clase del experto de fisiología que les haya dado el tema en el apunte de física está como perteneciente al LEC si es que no lo han cambiado obviamente que sabemos que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos por lo tanto en términos estructurales pertenece al LIC pero en lo que tiene que ver con cuando vemos esta gráfica de cómo se amortigua y se regula una carga de ácido de base tenemos que en los primeros minutos lo que se produce es esa carga de ácido de base se distribuye y se amortigua en el LEC bueno en términos funcionales la hemoglobina estaría actuando en esos primeros momentos por eso entiendo yo que está puesto en el LEC ¿está? pero pueden hacer esta explicación y fíjense las fuentes bibliográficas que utilicen visitan la fuente y explican si lo clasifican dentro del LEC o dentro del LIC ¿de acuerdo? Sistema de las proteínas sistema de los fosfatos y en el LIC las proteínas y los fosfatos son más importantes los ácidos orgánicos y sus sales que son el pirúbico el ártico acético etcétera y el bicarbonato menor importancia ¿está? ahora los vamos a nombrar vuelvo al gráfico entonces ante una carga de ácido de base se produce la distribución y la amortiguación primero en el LEC luego participan los procesos amortiguadores celulares después después en lo que son horas fíjense que acá abajo la variable independiente es el tiempo acá tengo 14 horas 24 horas 48 72 horas la compensación respiratoria entonces se torna plena más o menos a las 12 horas de iniciado el trastorno del equilibrio ácido-base y luego aparece con más con una latencia mayor o sea con un tiempo mayor hasta que se pone en marcha y bueno no que se pone en marcha pero que llega a la plenitud de su efecto aparece lo que es la regulación renal del equilibrio ácido-base que en general entre 1 y 5 días dependiendo de si hablamos de bases o hablamos de ácido bien entonces repetimos importante mantener el pH mezclas reguladoras y después también es importante el rol del aparato respiratorio y el rol de los riñones son tres elementos que regulan el pH en los líquidos corporales vamos a mezclas reguladoras que ya dijimos que son sustancias de solución que por estar presentes están presentes el pH se modifica mucho menos que si no están presentes y ya las nombramos las fisiológicas las vamos a a nombrar ahora sistema de fosfatos amonio bla 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 yo retomo esta diapositiva después pero quería como para situarnos en de qué estamos hablando cuando hablamos del cuerpo podemos salirnos un poco de lo que es un cuerpo y de lo que es las mezclas reguladoras fisiológicas que son las reales que tenemos en el organismo y podemos definir en términos químicos que es una mezcla reguladora tampón o buster y es una mezcla de dos sustancias que como ya dijimos atenúan las modificaciones del pH y habitualmente se forman por un ácido débil y la sal del mismo ácido con una base fuerte también puede ser una base fuerte y la sal de esa base con un ácido fuerte lo dije bien también puede ser una base débil y la sal de esa base con un ácido fuerte pero lo más común es el ácido débil y la sal del mismo ácido con una base fuerte cuando está presente la mezcla reguladora en la solución yo puedo calcular el pH habíamos usado una fórmula hasta este momento que era la de para el pH el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones expresado en equivalentes por litros si lo pongo en miliequivalentes me da mal el resultado cuando hay una mezcla reguladora puedo usar esta nueva ecuación que es la de Henderson Hasselbach Hasselbach o Hasselbach y que bueno está todo el desarrollo de cómo se llega a esta ecuación en la punta de física y la ecuación establece que el pH de esa solución va a ser igual al pk más el logaritmo de la concentración de sal sobre la concentración de ácido en vez de concentración puedo usar cantidad porque están la sal y el ácido contenidos en un mismo volumen ¿no? entonces puedo usar también cantidad en vez de concentración ¿qué es el pk? es el logaritmo negativo de la constante de disociación cuanto más ácido sea el ácido o sea cuanto mayor tendencia a ceder los hidrogeniones al medio o sea cuanto más fuerte sea más alta va a ser su constante ácida y menor va a ser su pk bien si les preguntan ¿y de qué depende el pH de una solución donde está presente una mezcla reguladora? y entonces ¿qué tengo que contestar? pienso en la fórmula ¿de qué depende el pH? depende del pk del ácido y depende de la relación entre la sal y el ácido no depende de las concentraciones absolutas o sea si yo tengo uno de sal y uno de ácido es lo mismo que si tengo 10 de sal y 10 de ácido porque depende de la relación de lo que llamamos concentraciones relativas ¿está? la relación sal-ácido entonces repito ¿de qué depende el pH de una mezcla reguladora? que en realidad es de una solución en la que está presente una mezcla reguladora depende de por supuesto ¿no? de la concentración de hidrogeniones porque eso es el pH pero en términos de mezcla reguladora yo tengo que decir que el pH depende de la relación sal-ácido independientemente de las concentraciones absolutas de sal y de ácido y también depende el pH del pk del ácido que es un dato que a mí me van a proporcionar esto está jerarquizado en el apunte de física y puede ser que se los pregunten por eso se los digo es obvio mirando las fórmulas bueno la acción amortiguadora unos ejemplitos rápidos de cómo actúa una mezcla reguladora que explican por qué realmente el pH varía menos cuando están ellas que cuando no están y acá damos un ejemplo que es el ácido acético y el acetato de sodio ¿está? el acetato de sodio sería la sal y el ácido acético es el ácido débil esta sal se forma entre el ácido acético y por ejemplo el hidróxido de sodio ¿estamos? entonces ¿cuál sería la sal es el acetato de sodio ¿no? el hidrogenión se combina después fíjense en el apunte con el oxidrilo del hidroxido de sodio y forma agua ácido más base en una reacción de neutralización me da sal más agua el agua no lo pongo en la reacción entonces ya pongo cómo está compuesta la mezcla reguladora que es el ácido acético y el acetato de sodio si yo digo ¿cuál es la base? la base es el acetato ¿qué es una base? es toda sustancia que tiene tendencia o es capaz de aceptar hidrogeniones entonces la base es el acetato la sal es el acetato de sodio en miliequivalentes si yo hablo de acetato de sodio o de acetato o de sodio estoy hablando de lo mismo por eso no se confunda porque como la sal si es la base si es la base conjugada bueno repetimos el ácido es el ácido acético la sal es el acetato de sodio y la base es el acetato ¿quiere claro esto? sí en la ecuación de Henderson Hasselbach yo puedo tengo que poner el acetato de sodio porque me dice la sal pero cuando me pongan miliequivalentes yo me puedo fijar los miliequivalentes de acetato ¿sá? habíamos dicho cuando veíamos normalidad en la parte de solución y concentración que podemos decir equivalentes o miliequivalentes de acetato de sodio o de acetato o de sodio y siempre estamos hablando de lo mismo entonces si me dice sal y no me dice que es acetato de sodio en la fórmula y en el enunciado o a mí me pregunta el profesor o profesora y me dice que es la base conjugada la base o me dice el acetato es eso lo que va en la fórmula la base o la sal ¿sá? bien esto con los ejercicios uno por ahí lo termina de entender mejor pero básicamente es eso ¿qué pasa si yo a esta mezcla le agrego un ácido fuerte? reacciona con la sal si le agrego una base reacciona con el ácido por eso la mezcla reguladora entonces cuando agrego ácido fuerte reacciona con la sal acá abajo les puse la reacción ácido clorhídrico más acetato de sodio me da ácido acético más cloruro de sodio una reacción de formar a partir de un ácido fuerte formo una cantidad equivalente de ácido débil que tiene mucha menos tendencia de ceder los hidrogeniones al medio ¿sá? entonces ahí puedo ver como la mezcla reguladora me amortigua todos estos hidrogeniones porque el ácido clorhídrico se disocia todo tiene un PK muy bajo una constante de disociación muy alta entonces se forma ácido acético que es mucho más débil y el cloruro con el sodio me forma cloruro de sodio ¿sá? que bueno que también en solución se disocia pero lo importante es que había un ácido fuerte y ahora hay un ácido débil el pH va a bajar obvio pero va a bajar muchísimo menos si quieren ustedes pueden hacer los ejercicios donde se compara con las fórmulas en la de siempre de pH y la de Henderson Hasselbach cómo se modifica el pH y ahí ven la eficacia ¿no? de la mezcla cuando se agrega una base la base reacciona obviamente con el componente ácido de la mezcla que en este caso es el ácido acético y se realiza una reacción química de neutralización que es ácido más base me da sal más agua entonces me forma acetato de sodio y agua entonces cuando agrego ácido se me forma ácido débil y me disminuye la sal de la mezcla porque es la que reacciona con el ácido cuando agrego base se me forma la base de mi mezcla y se me gasta ácido después véanlo repásenlo con algún ejemplito ¿sí? ¿cambia el pH? sí cambia pero mucho menos de que si la mezcla no estuviera en la solución bueno ¿qué es la eficacia amortiguadora? esto es una definición ¿no? que es el número de equivalentes de ácido o base fuerte que el buffer puede soportar sufriendo una variación de pH de una unidad y la puedo calcular como los equivalentes de ácido o base agregada dividido el cambio en el pH o sea pH final menos pH inicial esto no creo que se los pregunten en un oral o sí la verdad que no no sé pero lo lo importante es que ¿de qué depende? porque después vamos a hablar de cuando un buffer es eficaz o un buffer no es eficaz brevemente vamos a hablar es larga la teoría de mezclas reguladoras revísenla con detenimiento ¿de qué depende? depende ahora sí de las concentraciones absolutas también de las relativas pero vamos a hablar de las absolutas dijimos que cuando agrego ácido gasto sal y cuando agrego base gasto ácido si tengo muy poquitas concentraciones absolutas de mezcla uno de los componentes se me termina enseguida entonces la eficacia para amortiguar depende de las concentraciones absolutas habíamos dicho que el pH de la mezcla no pero la eficacia sí y también de las concentraciones relativas las concentraciones relativas ¿por qué? o sea la relación sal ácido lo ideal es tener la misma cantidad de cada cosa para tener la misma potencia para amortiguar ácidos que para amortiguar bases ¿está? en realidad en el organismo necesito habitualmente más frecuentemente amortiguar ácidos entonces por eso hay más sal que ácidos muchas veces en las mezclas pero bueno en definitiva en términos ideales la relación sal ácido ideal es uno tener la misma cantidad de cada cosa para tener la misma capacidad de amortiguar ácidos que base amplíen un poquito con la bibliografía no me voy a extender porque si no no llego con con el resto bueno y ahora sí las fisiológicas estas son las mezclas que sí efectivamente tenemos en el cuerpo sistema de fosfatos que en nuestro cuerpo el que adquiere relevancia la disociación que adquiere relevancia es el fosfato diácido con el fosfato monoácido la disociación de fosfato diácido en fosfato monoácido e hidrogenión el amonio esto tiene mucha importancia a nivel urinario que después lo vamos a ver el sistema del amonio donde el amonio se disocia en amoníaco e hidrogenión el sistema proteínato proteína donde la proteína como ácido se disocia en base e hidrogenión el sistema de la hemoglobina donde la hemoglobina ácida se disocia en hemoglobinato e hidrogenión que tiene la particularidad y no lo voy a desarrollar pero es súper interesante y lo pueden integrar muy bien con con la UP5 de trabajo la particularidad de modificar su PK cuando está unida al oxígeno o sea cuando se une al oxígeno modifica su PK se transforma en un ácido más fuerte entonces ¿qué adquiere? si es un ácido más sí un ácido más fuerte ¿qué hace? cuando se une al oxígeno libera el hidrogenión tiene más tendencia a liberar el hidrogenión y esto pasa en el pulmón en el pulmón la hemoglobina llega desoxigenada ¿sí? se une al oxígeno cuando se une al oxígeno se transforma en un ácido más fuerte y entonces va a tener más tendencia a ceder el hidrogenión y ese hidrogenión termina formando dióxido de carbono que se exhala ¿sá? a la inversa ocurre en el tejido en el intercambio sangre-tejido la hemoglobina cede su oxígeno se transforma en un ácido más débil por lo tanto capta algunos hidrogeniones y está buenísimo porque es el sitio donde se están produciendo por el metabolismo ¿sí? entonces ahí es cuando este lo lleva al pulmón fíjense después repásenlo bueno ya habíamos nombrado los ácidos orgánicos y subsales como amortiguadores importantes del LIC y el sistema del bicarbonato que después vamos a analizar ¿qué es un buffer cerrado y qué es un buffer abierto? un buffer cerrado un buffer o sea una mezcla reguladora cerrada es cuando el número de equivalentes de ácido y de base en vivo permanece constante en el organismo vivo ¿no es cierto? en cambio el buffer abierto si sumamos los equivalentes de ácido más los equivalentes de base no es constante y esto se da justamente en el sistema del bicarbonato después lo vamos a ver todo el resto de los buffers son cerrados acá una mención al principio isohídrico que establece que todas las mezclas reguladoras reaccionan frente a los cambios de pH no es que bueno ahora actúa la proteína ahora actúa la hemoglobina no todas las relaciones sal ácido como estuvimos viendo acá ante el agregado de un ácido fuerte y una base fuerte vimos que se va a modificar la relación sal ácido porque en una formó ácido y disminuyó la sal y en la otra formó sal y disminuyó el ácido entonces se modifica la relación sal ácido cuando hay un agregado de ácido o de base entonces en todos los buffers fisiológicos se va a modificar la relación sal ácido ante un cambio en el pH no es que hay uno que actúa y el otro no eso establece el principio isohídrico se entiende esto no es tan complicado ¿verdad? sí sí bueno tenemos una pregunta decime ahí cuando hablaste de los buffers cerrados y los abiertos eso tiene que ver con la concentración absoluta o relativa no, no la absoluta exactamente con la cantidad total ok gracias lo que tiene el sistema del bicarbonato es que bueno ya lo decimos ahora habíamos dicho que si yo sumo los equivalentes de ácido y de base de una mezcla reguladora si permanecían constantes por supuesto no en forma indeterminada sabemos que el organismo es muy dinámico ¿no es cierto? pero en un determinado periodo de tiempo podemos decir que los buffers cerrados en los buffers cerrados cuando yo sumo los equivalentes de ácido y de sal o de ácido y de base ¿sí? la cantidad es relativamente constante en cambio en el sistema del bicarbonato es súper variable ¿por qué? porque el dióxido de carbono permanentemente se produce en el metabolismo y permanentemente se elimina por el aparato respiratorio entonces por eso es un buffer abierto porque si yo sumo la cantidad de los componentes del sistema en total cambian permanentemente por eso es un buffer abierto ¿sá? y esto hace que su eficacia sea muy alta que sea uno de los buffers más importantes que es justamente que es un buffer abierto porque si no después fíjense que habíamos dicho que las concentraciones relativas y las concentraciones absolutas de un buffer son las que van a determinar su eficacia ¿sí? en el caso de el bicarbonato hay las concentraciones relativas están lejanas de ser uno a uno como habíamos hablado hay mucho bicarbonato y muy poquito dióxido y las concentraciones absolutas también están lejanas porque hay poco dióxido repito lo mismo ¿no? entonces no debería ser un buffer eficaz pero ¿qué pasa? al ser un buffer abierto donde puede cambiar permanentemente se produce permanentemente dióxido y se elimina constantemente a pesar de alejarse de estas condiciones ideales para la eficacia de los buffers sigue siendo eficaz esa es la explicación se nos pueden preguntar así tal cual entonces bueno también es importante que lo comprendan bien y esto es más importante que es la reacción tenemos que para la derecha y para la izquierda como toda reacción química puede ir en las dos direcciones ¿no es cierto? el dióxido de carbono que se combina con agua que forma ácido carbónico y el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogenión la reacción de hidratación del dióxido o de deshidratación del ácido carbónico es muy lenta pero en los glóbulos rojos está la enzima en hidroza carbónica que también está en los túbulos renales que acelera muchísimo esta reacción entonces cuando yo pienso el sistema directamente podría pensar en el bicarbonato y el hidrogenión y en el dióxido de carbono y el agua que bueno obviamente lo tengo que tener en cuenta pero a los fines prácticos del equilibrio ácido base la puedo obviar ¿no? Bien particularidades el dióxido de carbono es un gas sabemos que la concentración de un gas en un líquido por la ley de Henry es igual al coeficiente de solubilidad de ese gas por su presión parcial entonces cuando yo voy a la ecuación de Henderson-Hasselbach que era que el pH igual al pk más el logaritmo de sal sobre ácido o de base en este caso pusimos sobre ácido cuando hablo de ácido tendría que poner el ácido carbónico pero ya dijimos que enseguida se cataliza esta reacción entonces podemos poner concentración de dióxido de carbono y si ponemos concentración de dióxido de carbono tenemos que poner alfa CO2 por pCO2 por ley de Henry que dijimos recién ¿y? ¿qué valor adquieren estos datos que acá los tengo definidos? bueno el pk por definición que me lo van a dar es de 6,1 el coeficiente de solubilidad a temperatura corporal es ya lo habíamos visto en en trabajo 0,03 mil equivalentes sobre litro por milímetro de mercurio a mí no me interesa como docente que ustedes se acuerden el valor no sé si otro docente se lo podrá preguntar para mí no tiene sentido pero no sé si tiene sentido decirles lo que yo creo que vale la pena recordar y lo que no creo que a los fines de siempre intento darle un enfoque de lo que a ustedes les va a servir en el futuro como médico ¿está? después rendir un examen tiene sus detalles ustedes lo saben bien seguimos entonces acá tengo el valor del coeficiente de solubilidad y como dijimos lo tengo que multiplicar por la PCO2 que va a ser distinta si mido en sangre arterial o en sangre venosa ¿se acuerdan de eso? bueno siempre que hablemos de ácido base en general vamos a hablar de sangre arterial pero sepamos que los líquidos corporales son múltiples ¿no? incluso en el mismo compartimiento puede variar fíjense ese detalle entonces de hecho el pH de la sangre venosa no es exactamente el mismo que el de la sangre arterial tiene hay un 0,03 de diferencia bien entonces el pH fíjense como en la fórmula va a depender del bicarbonato y de la PCO2 valores normales en sangre arterial estoy un poquito reiterativa 7,4 más menos 0,05 el pH ya lo habíamos dicho la PCO2 es de 40 más menos 5 milímetros de mercurio o sea entre 35 y 45 el bicarbonato es de 24 mil equivalentes por litro más menos 2 o sea entre 22 y 26 mil equivalentes por litro esos son los valores fisiológicos lo de abajo ya lo dijimos bien y antes de seguir la parte última de mezclas reguladoras y que es muy importante para el análisis clínico de los trastornos es hablar de bases buffer y acá les puse por las dudas que se les preste a confusión todo esto son simplemente el componente básico que forma la sal que eso ya se los dije bastante en las mezclas reguladoras fisiológicas por lo tanto si yo voy a mis mezclas reguladoras fisiológicas este es el ácido y esta es la base buffer este es el ácido y esta es la base buffer este es el ácido y esta es la base buffer este es el ácido y esta es la base buffer este es el ácido y esta es la base buffer las podemos clasificar en bicarbonato que es exclusivamente el bicarbonato y no bicarbonato que son todas las otras cada persona tiene su propia concentración en sangre de bases que como sabemos por ejemplo que el hematocrito cambia y sabemos que la hemoglobina es un báster en función de la edad y el sexo va a cambiar la cantidad total de mil equivalentes litro de bases báster o lo que yo pueda medir de concentración de bases báster cada persona tiene su propio nivel y esas que tiene yo las puedo medir en dos situaciones diferentes una es sencillamente medirla medir su concentración en sangre y eso es las bases báster reales y otra forma de medirlas es a esas mismas reales que yo mido perdón, a la sangre donde yo medí las reales la puedo manipular de una manera en que llevo el pH a 7,4 la concentración de bicarbonato a 24 y la pCO2 a 40 acá les puse, lo realiza el laboratorio y en ese caso mido las bases báster cuando le hago todos esos cambios cuando las mido en esta nueva situación ahí se llaman bases báster normales siempre son las bases de la persona de la sangre de esa persona que yo estoy analizando pero las mido primero en condiciones reales en las condiciones donde ya saqué la muestra y después le hago estas modificaciones que son le aplico las condiciones estándar pueden leerlo así y las vuelvo a medir y ahí el valor que me dé de mil equivalentes de Citro se llama bases báster normales y así puedo obtener de la diferencia entre las reales menos las normales puedo obtener el famoso exceso de base entonces cuando las reales son más que las normales el exceso de base va a ser mayor que cero cuando las reales son menos que las normales el exceso de base va a ser menor que cero o negativo y cuando las reales sean iguales a las normales el exceso de base me va a dar cero una cosa menos la misma cosa es igual a cero o sea no va a ser ni positivo ni negativo hay una variabilidad esto sería lo normal que sea cero ¿no es cierto? hay una variabilidad igualmente o sea que el exceso de base puede variar entre menos 2 miliequivalentes litros a más 2 miliequivalentes litros que es lo mismo que decir que el exceso de base normal es de cero más menos 2 ¿se entiende esto? Sí, ahora sí bueno no son cosas fáciles son muy abstractas no, de hecho me costaba disculpe que la interrumpa pero me costaba entender porque creía que se hacía respecto a un valor a un valor estándar pero no que era de la misma persona y es re importante entender eso porque es como someter las condiciones de esa persona en su ámbito normal o sea su estado normal para esa persona y en lo que uno buscara como parámetros normales entonces como que hay una diferencia importante absolutamente claro porque vos y yo no tenemos la misma concentración en sangre de bases básicas lo que tenemos que hacer es comparar en el momento real con nuestra propia sangre normalizada por el laboratorio claro si en el momento real o sea las reales hay un trastorno ácido base cuando me normalicen mi sangre y yo haga la resta va a haber una diferencia importante si no no y entonces va a ser cero o muy cerquita de cero bueno ya vimos bastante de mezclas reguladoras vamos un poco al aparato respiratorio y hablamos de la concentración de dióxido de carbono ¿por qué está regulada? como todo balance es la velocidad de producción y la velocidad de eliminación la velocidad de eliminación va a estar dada por la ventilación cuando yo hiperventilo acá se los puse muy sencillo cuando hiperventilo elimino más y la concentración de dióxido de carbono disminuye el coeficiente de solubilidad permanece constante ¿sí? por lo tanto cuando elimino más dióxido me disminuye la pCO2 cuando hipoventilo elimino menos dióxido y la pCO2 me va a aumentar acá les puse bueno que recuperen los contenidos de ventilación que eso ya se los dije y es importante recordar que que esto es de UPE5 creo de trabajo y tiempo libre el dióxido y los hidrogeniones son los que estimulan al centro respiratorio si bien también la presión parcial de oxígeno ejerce su función en la regulación pero es central el papel del dióxido y de los hidrogeniones o sea del pH ahora podemos integrar más con esos todos esos conceptos que ya habíamos visto bueno y ahora la regulación renal del estado ácido base y podemos simplificarlo habíamos dicho que la regulación del estado ácido base básicamente se trata de mantener constante la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales entonces el riñón que va a hacer va a excretar más hidrogeniones y menos bicarbonato o va a excretar más bicarbonato y menos hidrogeniones en función de si necesita aumentar para arriba o para abajo el pH vamos a decirlo muy sencillamente así y esto es exactamente lo mismo que decir que los riñones regulan el pH modificando el pH de la orina si yo necesito eliminar ácido voy a eliminar una orina más ácida si necesito no eliminar ácido voy a eliminar una orina más alcalina entonces recuerden que más o menos el pH de la orina variaba entre 4,5 y 8 ¿no es cierto? decía la punta de Aranaldes sí bien entonces fíjense la amplia variabilidad y el poder regulador del riñón sobre el pH de los líquidos corporales así como cuando me sobra sodio excreto más sodio y cuando me falta sodio lo ahorro así como cuando me sobra agua no va a haber antidiurética y la excreto y excreto orina diluida ¿sí? o cuando me falta agua se secreta antidiurética y la ahorro y secreto una orina muy concentrada de esta misma manera el riñón excreta más o menos ácido para mantener constante la concentración de hidrogeniones en el y por ende en los líquidos corporales bien básicamente ¿qué es lo que tiene que hacer en condiciones normales? todo el bicarbonato que se filtra que es un montón reabsorberlo porque si no sería terrible para el pH y por el otro lado ya dijimos que todos los días hay una carga de ácido habitualmente si bien hay situaciones donde yo voy a tener una alcalosis o sea que voy a tener alto el pH lo habitual y lo fisiológico es que todos los días mi dieta y mi metabolismo me dan unos hidrogeniones me aportan unos hidrogeniones a mis líquidos que tienen que ser estretados por vía renal ya dijimos y repito metabolismo de hidratos y ácidos grasos producen dióxido que lo elimino por la ventilación metabolismo de proteínas y la dieta me producen ácidos fijos que los tengo que eliminar por riñón lo habitual es que el riñón tenga que eliminar la carga diaria de ácido después podemos hablar de que el riñón puede excretar una orina alcalina cuando lo necesito porque tengo un trastorno pero lo más habitual que dijimos que el pH de la orina sea 6 o sea que es más bajo que los líquidos corporales y eso es muy lógico porque tengo que eliminar todos los días mi carga habitual y fisiológica de ácido bueno reabsorción de bicarbonato acá están todos los mecanismos de transporte en el túbulo de cómo se reabsorbe el bicarbonato filtrado acá tengo el túbulo se filtra el 85% del bicarbonato se reabsorbe en el proximal y después tengo acá 10% en la rama ascendente gruesa y en todo el túbulo distal y colector también es importante no es menos importante pero saber que se se reabsorbe la mayoría en el proximal como tantos otros solutos ¿no es cierto? bueno ¿de qué manera se reabsorbe? bueno este es un modelito del proximal y de otros segmentos también y este de las células intercaladas que están en el distal y en el inicio del colector ¿sí? de todas maneras lo importante es que ustedes tienen que ver que hay una secreción de protón que en este caso se intercambia con sodio y en este por un transporte activo secundario ¿sí? que ya lo vimos bastante cuando hablábamos de túbulo proximal y acá se secreta el hidrogenión con una bomba de protones ¿sí? gastando ATP este es activo secundario y este es activo primario bien la cuestión es que se secretan hidrogeniones al líquido tubular esto que está acá también pasa acá ¿eh? este hidrogenión se combina con el bicarbonato filtrado que es el que tengo que reabsorber y que para reabsorber este bicarbonatito que viene acá es que se hace todo esto se forma ácido carbónico se disocia en dióxido y agua que entran a la célula luego por la anidraza carbónica la reacción va al revés y se forma el hidrogenión y el bicarbonato el bicarbonato co-transporte con sodio al interticio y de vuelta al plasma ¿sí? y este hidrogenión vuelve a esta vueltita ¿qué hace? o sea ¿se excreta este hidrogenión? no no hay excreción neta de ácido este movimiento y todas estas reacciones de este hidrogenión que estoy haciendo con el mouse me sirven para reabsorber bicarbonato y acá lo mismo es exactamente lo mismo fíjense que en este caso el bicarbonato se intercambia con cloro ¿sí? pero la función de la secreción de este hidrogenión es la misma que la secreción de este hidrogenión que es reabsorción de bicarbonato sin excreción de ese hidrogenión el hidrogenión se queda ahí haciendo reacciones químicas para poder reabsorber el bicarbonato filtrado y ahora viene sí la manera en que el riñón elimina ácido en forma neta que es la formación de ácido estitulable y la formación de amonio dentro del ácido estitulable que ahora voy a decir un poquitito mejor lo que es es el la el tamponamiento de los hidrogeniones por parte del fosfato monoácido el fosfato monoácido bueno se secreta el hidrogenión acá intercambiado con sodio recuerden que es activo secundario porque el sodio va a favor de gradiente el hidrogenión va en contra de gradiente y el sodio va a favor de gradiente gracias a que el gradiente lo creó la sodio potasio este es el activo primario y este es el activo secundario entonces se secreta el hidrogenión el fosfato monoácido tampona ese hidrogenión o sea se combina con ese hidrogenión y no queda suelto por eso no aumenta o sea la concentración de hidrogenión por eso esto es una mezcla reguladora forma fosfato diácido que se excreta entonces acá sí hay excreción neta de ácido y después otra forma de excretar ácido que tienen los riñones es perdón me falta una una cosa agregar en esta en este modelito este hidrogenión de dónde vino del ácido carbónico el ácido carbónico se disoció en este hidrogenión que excreté con la acidez titulable y se disoció también en bicarbonato este bicarbonato se reabsorbió estos bicarbonato este bicarbonato que se reabsorbió no es bicarbonato filtrado es bicarbonato nuevo se le dice nuevo es que no es el filtrado por lo tanto yo les digo porque es terminología que encuentran en los libros y que por ahí dicen como nuevo bueno nuevo es porque no es el filtrado se generó directamente del dióxido de carbono y el agua entonces esta generación de nuevo bicarbonato con reabsorción de bueno no perdón dije mal no es reabsorción con con paso al plasma de este nuevo bicarbonato es un proceso que tiene lugar al mismo tiempo que la excreción neta de ácido veamos como pasa con el sistema del amonio en general este es el modelito que dan en el gaito donde están estos dos este sería tubulo proximal esto colector entonces hablando del proximal la glutamina que viene por sangre y bueno acá figura también el líquido tubular se disocia se metaboliza y forma dos moléculas de bicarbonato y dos de amonio el amonio se intercambia con sodio y se excreta y a su vez hay nuevo bicarbonato porque no es el filtrado que se va al lec por lo tanto la formación de amonio también tiene que ver con generación de nuevo bicarbonato van de la mano los procesos excreto de ácido es lo mismo que decir que genera nuevo bicarbonato y acá un poquito distinto que es que el amoníaco a nivel del tubulo colector pasa al tubulo porque es difusible el amonio ahí tampona los hidrogeniones que salen por bomba y el amonio no es difusible entonces queda atrapado en el tubulo y se puede excretar pero básicamente estamos hablando de formación de amonio y de excreción de ácido vía del sistema del amonio tanto acá como acá y acá podemos ver como por cada protón secretado hay una molécula de bicarbonato nueva que se va para el lec entonces esto es reabsorción de bicarbonato el bicarbonato no es bicarbonato nuevo es bicarbonato filtrado que vuelve al lec y el protón no se excreta el protón se queda ahí dando vueltas haciendo reacciones y esto que es tamponamiento con fosfato y tamponamiento con amonio si es excreción de ácido porque el hidrogenión se va del cuerpo con la orina y es un proceso paralelo a la generación de nuevo bicarbonato en el riñón que se va para el lec bueno y esto es un poco todo lo que estuve diciendo lo vamos a leer para regular el pH los riñones realizan dos acciones diferentes reabsorción del bicarbonato filtrado por cada protón que se secreta un bicarbonato retorna al plasma el protón no se secreta porque se combina con bicarbonato ahí en esa vueltita de reacciones que describimos y por el otro lado la excreción neta de ácidos que dijimos que habitualmente en condiciones fisiológicas tiene que ser la misma que la carga diaria de ácidos la excreción neta de ácidos la medimos de la siguiente manera amonio excretado más acidez titulable que fundamentalmente es fosfato menos el bicarbonato excretado lo medimos de esta manera porque lo podemos medir en situaciones donde no se excrete amonio o acidez titulable ¿se entiende? decimos que en condiciones fisiológicas la excreción neta de ácidos se corresponde con la carga diaria de ácidos pero medimos los parámetros los medimos en cualquier paciente en el que está en condiciones fisiológicas y en el que está enfermo entonces la fórmula es excreción neta de ácido es amonio excretado más acidez titulable menos bicarbonato excretado y acá lo que dijimos antes los procesos de formación de amonio y acidez titulable generan nuevo bicarbonato que va hacia el lec por eso implica excreción neta de ácidos y acá una pequeña distinción por el tema de la acidez titulable y del amonio ¿por qué lo dividimos en la fórmula para poder interpretarlo? Simplemente por una cuestión de medición el amonio lo podemos medir y el acidez titulable medimos todo lo otro ¿y cómo lo medimos? en forma indirecta agregamos base hidróxido de sodio hasta llevar el pH de la orina al pH arterial y ahí vemos cuánto le agregamos de base y lo que le agregamos se corresponde con los hidrogeniones excretados ¿sí? por una reacción de neutralización o sea lo mido en forma indirecta titular en este sentido estricto es cuando yo pongo una sustancia y la hago combinar con otra entonces si yo no puedo no sé cuánto hay en la orina pero sí sé cuánta base o cuánta alcal y le agrego ¿está? entonces le voy agregando hasta que el pH de la orina llega al pH arterial en ese momento me fijo cuánto le agregué de base y es lo mismo que lo que había de acidez titulable de acidez titulable porque la titulé con el hidróxido de sodio por eso es acidez titulable porque la mido en forma indirecta a través del agregado de base la titulo ¿y por qué el amonio no es titulable? por el pk y acá se los puse el pk es alto entonces si le voy agregando base a la orina donde está el amonio yo dije que le voy agregando hasta llegar a 7,4 por ejemplo ¿no? entonces ¿qué pasa? la base con respecto al fosfato y a los otros ácidos ¿sí? les arranca el hidrogenión ¿está? en cambio al amonio no se lo puede arrancar porque tiene un muy alto pk entonces no alcanza cuando yo llego a 7,4 no le pude arrancar todavía el hidrogenión como tiene un pk alto tendría que subir más el ph o sea seguir agregando base para subir más el ph y en un momento sí arrancarle los hidrogeniones al amonio para que se transforme de vuelta en amoníaco ¿está? pero en estas condiciones que estamos midiendo no es titulable hasta llegar a 7,4 me tengo que pasar entonces ¿qué hago? mido el acidez titulable hasta llegar a 7,4 y mido el amonio excretado sumo las dos cosas le resto el bicarbonato excretado y obtengo mi valor que quiero que es la excreción neta de ácido por los riñones bueno esto de abajo ya lo dije lo repetimos ante una disminución del ph de los líquidos corporales ¿qué van a hacer los riñones? van a excretar más ácido y reabsorber más bicarbonato y ante un aumento del ph van a hacer al revés excretar menos ácido y eliminar más bicarbonato o sea el riñón maneja estas tres variables en función de sus necesidades y digo como por quinta vez que en condiciones fisiológicas hay una excreción neta de ácidos que se corresponde con la carga diaria bueno entonces para regular el ph mezclas reguladoras aparato respiratorio riñones bueno como todo en la medicina puede haber en la fisiología puede trastocarse y configurar trastornos que ya no vamos a hablar de condiciones fisiológicas sino que vamos a hablar de condiciones patológicas o fisiopatológicas para analizarlos yo decidí que los vamos a analizar en función de cómo se originan y las consecuencias y cómo mido yo esas consecuencias podríamos evaluar a lo mejor en términos prácticos es decir bueno una muestra en sangre si tiene un ph alto es alcalosis bajo es acidosis podemos analizar los trastornos a partir de los valores que yo obtengo de un paciente o a partir de cómo se origina el trastorno y explicar las consecuencias que yo después puedo medir yo para mí para fisiología es mejor pensar en el origen primero antes de la interpretación de los valores que puedo medir bueno entonces me escuchan ¿no es cierto? sí sí bueno 11 menos 10 tengo que cortar pero creo que llegamos porque a las 11 tengo mesa de examen los trastornos pueden ser de origen respiratorio o de origen metabólico los trastornos respiratorios se originan porque en forma patológica aumenta o disminuye la PSO2 y esto es por una hiper o por una hipoventilación entonces la modificación primaria primaria porque es el problema es lo primero que pasa la modificación primaria de la PSO2 me origina trastornos respiratorios a diferencia de esto la ganancia o pérdida de base o de ácido que van a ocasionar aumentos o disminución primarios de los hidrogeniones en mi reacción que ya lo vamos a hacer esta segunda situación me configura lo que son los trastornos metabólicos las mezclas reguladoras van a actuar para amortiguar todos los respiratorios y los metabólicos ante los metabólicos vamos a observar la compensación respiratoria con modificaciones de la PSO2 y ante los trastornos respiratorios vamos a ver la compensación renal que se va a reflejar en la modificación de los valores de bicarbonato bueno y ahora nos quedan los cuatro trastornos que yo recomiendo analizar en forma bastante esquemática pero con razonamiento a mí eso de de pensar y hacerse en hemotecnia PH bajo con bicarbonato alto PH porque la memoria puede fallar entonces lo que recomiendo es que nos paremos en lo que es la reacción por convención ponemos el dióxido a la izquierda y el bicarbonato a la derecha eso para poder entendernos y hablar el mismo idioma si no decimos derecha izquierda y no nos entendemos entonces a la izquierda ponemos el dióxido y vamos a ver dónde empieza el problema y el problema va a empezar para los trastornos respiratorios ya lo dije en el dióxido y el problema va a empezar para los trastornos metabólicos en el hidrogenión ¿sí? ¿por qué? porque cuando se modifica el bicarbonato lo que va a haber es un aumento relativo de hidrogenión esto es lo que aconsejan los profes de edificio que es siempre analizarlo a partir del hidrogenión si gano o pierdo ácido o base siempre esto me modifica la concentración de hidrogenión y ahí es donde me paro para analizar los trastornos metabólicos entonces acidosis metabólica se produce por ganancia de ácido o pérdida de base el efecto resultante es un aumento en la concentración de hidrogeniones en mi reacción me paro acá en los hidrogeniones por ley de acción de masas si me aumenta esto la reacción se me desvía para la izquierda ¿sí? la ley de acción de masas la tiene la punta de física en la velocidad de una reacción depende del producto de las concentraciones de los reactivos o sea que si me aumenta este reactivo esta velocidad va a ser mayor que la velocidad hacia la derecha por lo tanto es lo mismo que decir que la velocidad perdón que la reacción se desplaza hacia la izquierda cuando se desplaza entonces vamos acá en el cuadrito tenemos aguda y después compensada en la aguda si me aumentaron los hidrogeniones me disminuye el pH ¿qué va a pasar con el bicarbonato? como la reacción se me desplaza hacia la izquierda estos hidrogeniones se me combinan con bicarbonato y lo gastan me disminuye el bicarbonato se me forma un pequeño exceso de dióxido pero según la bibliografía recomendada al inicio es normal por un leve aumento de la frecuencia respiratoria que lo elimina o sea que en aguda la pCO2 está normal y acá les puse tanto las bases va a ser bicarbonato que es lo que ya expliqué como las no bicarbonato reaccionan con este exceso de hidrogeniones así como gasté bicarbonato para llevar la reacción a la izquierda con mi exceso de hidrogeniones también estos hidrogeniones por principio hizo hídrico me reaccionan con el resto de los sistemas buffer del organismo gastándose la parte de la base y formando ácido débil ¿sí? por lo tanto me disminuyen las bases buffer bicarbonato y me disminuyen las bases buffer no bicarbonato si me disminuyen las dos me disminuyen las reales si me disminuyen las reales cuando me midan las reales y me midan después las normales en el laboratorio si hago reales menos normales me va a dar menor que cero eso es lo mismo que decir que exceso de base negativo ¿sí? entonces repetimos pH bajo PC2 normal bicarbonato bajo y exceso de base negativo compensación ¿cuál es la compensación? respiratoria que como es una acidosis va a hiperventilar para eliminar dióxido para que esta reacción se me vaya para la más para la izquierda y se pueden eliminar estos hidrogeniones combinándose acá y formando y exhalándose finalmente el dióxido entonces ¿qué pasa con el pH? va a permanecer disminuido pero ya no va a ser tan grave la disminución ¿sí? por eso le puse una sola flechita el bicarbonato se va a gastar más fíjense la PC2 como estoy hiperventilando va a disminuir ¿sí? y ahí es donde evidencio la compensación y el exceso de base va a permanecer negativo por lo tanto tengo estos nuevos parámetros ¿sí? está mejorado el pH empeorado el bicarbonato la PC2 disminuida como efecto que es lo que está buscando el organismo ¿sí? y el exceso de base permanece negativo fórmulas de compensación ¿para qué sirven? para evaluar si la compensación es pertinente o no ¿sí? o sea si está compensado en forma si el organismo está compensando en forma adecuada o no entonces acá ¿qué es lo que compensa? la PC2 ¿eh? la hiperventilación disminuye la PC2 y hay una fórmula que desde mi punto de vista no deben memorizar pero sí deben saber que hay una fórmula de PC2 esperada cuando la que mido me coincide con la esperada quiere decir que estoy hablando de un trastorno puro ¿eh? o sea que la compensación está siendo la que tiene que estar vamos a decirlo así ¿eh? bueno un ejemplo les puse y sobre todo porque es el caso de la UP diarrea ¿eh? pérdida de bicarbonato vamos con alcalosis metabólica que es todo al revés ¿por qué se produce? por pérdida de ácido o por ganancia de base pérdida de ácido puede ser por ejemplo vómitos que también está en la UP ¿sí? conclusión bastante sencilla los trastornos gastrointestinales me van a dar trastornos metabólicos no respiratorios si se modifica la PSO2 va a ser en vías de compensar los trastornos metabólicos no como trastorno primario sino que el trastorno primario ¿sí? va a ser una disminución absoluta o relativa de la concentración de hidrogeniones entonces mi reacción al revés de la vez anterior se me viene como tengo poco de esto se viene la reacción para la derecha ¿eh? entonces el pH como disminuyen los hidrogeniones va a estar aumentado el bicarbonato va a estar aumentado porque se forma cuando la reacción viene para la derecha la PSO2 debería estar disminuida pero por una leve disminución de la frecuencia respiratoria inicial repito según la bibliografía recomendada está normal en la alcalosis metabólica aguda ¿sí? ¿qué pasa con dijimos el bicarbonato aumentado? ¿qué pasa con las otras bases buffer con las no bicarbonato? también van a estar aumentadas porque si la concentración de hidrogeniones disminuyó el componente ácido de las mezclas va a ceder hidrogeniones al medio para amortiguar los cambios en el pH entonces se me van a formar más bases buffer por lo tanto también van a estar aumentadas por lo tanto cuando haga las bases buffer reales menos las normales me va a dar un valor positivo porque voy a tener muy aumentadas las dos me aumentan las bicarbonato y las no bicarbonato reales menos normales me da un valor mayor que cero positivo ¿qué pasa con la compensación? tengo que retener dióxido ¿sí? porque estoy en alcalosis entonces hipoventilo ¿sí? ¿para qué? para intentar formar hidrogeniones con ese dióxido que estoy reteniendo porque tengo muy pocos hidrogeniones entonces en la compensación me aumenta la PCO2 porque hay todo en tilo para compensar ¿sí? el pH exhibe un aumento pero no tan notorio como en la fase aguda el bicarbonato como en la reacción se va cada vez más para acá aumenta más y el exceso de base persiste positivo ¿sí? otra vez la fórmula de compensación para qué me sirve a mí para ver si el aumento de la PCO2 es el esperado o no es el esperado si es el esperado me quedo me cierra el análisis si no es el esperado tendré que seguir pensando qué es lo que está pasando bueno trastornos respiratorios dijimos que se originan por un aumento primario un problema en el aparato respiratorio o en los músculos que mueven este el tórax para para la ventilación ¿sí? pero es un problema primario de de la ventilación podemos decir que hay veces que pueden ser problemas intrínsecos al aparato respiratorio o extrínsecos ¿sí? un problema de este debilidad en los músculos inspiratorios también producen una hipoventilación y sin embargo no es un problema específico del aparato respiratorio ¿está? o sea todo lo que me produzca hipoventilación me va a producir un aumento de la PCO2 ¿sí? y esto me va a dar un acidofio respiratorio el problema primario está en la PCO2 por eso es un trastorno respiratorio ¿no es? entonces me aumenta la PCO2 la reacción en vez de pararme en los hidrogeniones como hacía con los trastornos metabólicos ahora me paro en la PCO2 me aumenta entonces la reacción se me va para la derecha se me forma bicarbonato y se me forma hidrogenión al formarse hidrogenión me disminuye el pH fíjense que acá les puse el pH disminuido dijimos que se formaba bicarbonato entonces el bicarbonato aumenta acá bueno aumento de hidrogeniones disminución del pH formación de bicarbonato ¿qué pasa con las bases buffer no bicarbonato? el bicarbonato no puede agarrar los hidrogeniones para volver la reacción para allá entonces en estos trastornos las bases buffer bicarbonato y no bicarbonato se modifican al revés fíjense que aumentó el bicarbonato porque se me vino la reacción para la derecha pero se sueltan estos hidrogeniones ¿no es cierto? que es el problema las bases buffer no bicarbonato reaccionan con esos hidrogeniones por lo tanto disminuye su concentración para formar una cantidad equivalente de ácido débil entonces el bicarbonato aumenta y las no bicarbonato disminuyen entonces ¿qué pasa? cuando yo hago bases buffer reales menos las normales me da cero porque las bases buffer totales no muestran disminución me aumentan las no bicarbonato me disminuye el bicarbonato y tengo una cantidad total de bases buffer que no se modifica entonces reales menos normales me da cero exceso de base cero al inicio en los trastornos respiratorios importante bien ya analizamos la fase aguda y ahora vamos a analizar la compensación que ¿qué dijimos? que el riñón tiene que en este caso acertar más ácido y retener bicarbonato por lo tanto el bicarbonato va a aumentar más por lo tanto el pH va a estar disminuido pero no tanto y qué pasa ahora con el exceso de base en la compensación va a dar positivo porque ya estaban aumentadas las no bicarbonato y ahora se le suma la retención renal de bicarbonato ¿sí? entonces ahí sí las bases buffer totales van a aumentar entonces cuando haga las reales menos las normales me va a dar positivo y ahora como la compensación la mido a través de la concentración de bicarbonato mi fórmula de compensación para evaluar si la compensación está bien o no me va a dar un resultado que es el bicarbonato esperado si el bicarbonato esperado me coincide con el bicarbonato que me di o sea si el que calculo con la fórmula me coincide con el que me di en ese caso me quedo tranquila de que bueno es una acidosis respiratoria el riñón está compensando y todo me cierra no hay un trastorno mixto no hay una este no hay otra cosa y acá otro ítem para no agregarles una columna más al gráfico les puse porque me parece que además simplifica y está bien que cuando el trastorno se cronifica o sea cuando hay una acidosis respiratoria crónica se acentúan los parámetros observados en la compensación o sea se va a corregir más aún la disminución del pH y va a aumentar un montón el bicarbonato y va a aumentar más aún el exceso de BAS y casi lo último alcalosis respiratoria la alcalosis respiratoria se produce por una hiperventilación que me disminuye la PCO2 por lo tanto mi reacción se viene para la izquierda entonces se gastan hidrogeniones disminuye la concentración de hidrogeniones se gasta bicarbonato disminuye el bicarbonato aumenta el pH porque hay menos hidrogeniones la PCO2 era el trastorno primario está disminuida y de la misma manera que en la acidosis el exceso de base es cero ¿por qué? porque acá se gastó bicarbonato pero como estoy en alcalosis es báfaro no bicarbonato lo que hacen es liberar en realidad la forma de ácida de las mezclas libera hidrogeniones con la consiguiente formación de bases báfaro no bicarbonato entonces me disminuye el bicarbonato pero me aumentan las no bicarbonato por lo tanto las totales no se me modifican por lo tanto cuando hago reales menos normales me da cero en la compensada el riñón ¿qué hace? excreta más bicarbonato del que venía excretando ¿estamos? o sea reabsorbe más hidrogeniones perdón excreta menos perdón estoy en alcalosis tengo que retener esto hay que razonarlo todo porque de memoria no sirve estoy en alcalosis tengo que retener hidrogeniones y excretar dije bien más bicarbonato entonces la pCO2 era el trastorno primario sigue disminuido el riñón está compensando entonces el pH persiste aumentado pero no tanto como antes el bicarbonato como el riñón lo está reteniendo perdón como el riñón lo está excretando disculpen este porque estoy en alcalosis disminuye más aún ¿sí? a lo mejor dije alguna cosita al revés pero bueno creo que en la diapo está todo correcto no es fácil hablar tanto tan de corrido de este tema y ahora el exceso de base se me pone negativo ¿por qué? porque había dicho que las bases buffer no bicarbonato las bases buffer no bicarbonato aumentan el bicarbonato disminuye perfecto en igual proporción por ende las totales no se modifican claro ahora como va a disminuir más proporcionalmente más el bicarbonato que el aumento que las bases buffer no bicarbonato por lo tanto cuando hago las reales menos las normales me da negativo bien ahí lo dije bien creo sí bien y de vuelta lo mismo con la fórmula del bicarbonato esperado análogo análisis o sea que tengo que medir y sacar con la fórmula si el bicarbonato esperado me da igual al bicarbonato medido quiere decir que está compensando y no hay un trastorno mixto lo mismo que antes cuando el trastorno se cronifica se acentúan los parámetros observados en la compensación y por último que esta es la última diapositiva acá les dejo que voy a subir después al drive dos definiciones de lo que es el como no se relacionaban tanto tanto con la op lo dejé sin integrar pero lo quería mencionar el tema de las crisis vitales que podríamos nombrarla en las familias que están sufriendo este problema si hay que internar a alguien o sea podemos integrarlo en realidad al contenido de crisis vitales que está en el apunte ahí yo intenté hacerles un resumencito y lo último en relación a trastornos del equilibrio ácido-base esto ya lo dije lo de la sensación y a mí realmente me parece un poco excesivo esto y que tengamos que tratar lo del anion gap en segundo año es una opinión personal mía pero como justo este en la diarrea se produce una acidosis metabólica y el caso problema es de diarrea lo voy a mencionar y para esto tengo que definir lo que es el anion gap el anion gap es una fórmula es un resultado de una fórmula que yo puedo hacer cuando mido los electrolitos séricos voy a medir el sodio voy a medir el cloro y voy a medir el bicarbonato cuando yo hago el sodio menos la suma de cloro más bicarbonato me va a dar un resultado que se llama anion gap y que acá en la situación A sería una condición fisiológica normal y acá en B y en C hay dos trastornos ¿sí? por una por la ley de electroneutralidad ustedes saben que el LEC y el LIC son electroneutros que si hay acumulaciones de carga son en las superficies de las membranas pero siempre la carga total de aniones tiene que ser igual a la carga total de cationes entonces los aniones acompañantes del sodio son el cloruro el bicarbonato y el anion gap ¿qué es el anion gap? son los aniones no medibles ¿sí? o sea si yo mido el sodio mido el cloro y mido el bicarbonato hay una parte de aniones que no mido y que en conjunto tienen una cantidad de mil equivalentes litros ¿sí? todos sumados y que a toda esa cantidad sumada a ese conjunto de aniones que yo no mido les llamo anion gap bien ¿qué pasa en una situación de acidosis metabólica? va a disminuir estas dos son situaciones de acidosis metabólica ocurre como ya dijimos que hay una pérdida de bicarbonato ¿sí? en la situación B la causa de la acidosis metabólica es una adición de ácidos dijimos que se podía producir por ganancia de ácidos o pérdida de base si yo gano ácidos esos ácidos ceden el hidrogenión al medio ¿sí? por eso me dan una acidosis y su base conjugada su anión correspondiente ¿sí? se suma a mi conjunto de aniones que yo no mido entonces me aumenta el anión gap si yo hago sodio menos cloro más bicarbonato el valor que voy a obtener va a ser mayor que el que obtengo en una situación fisiológica en cambio cuando la acidosis metabólica se produce por una pérdida de bicarbonato el aumento el cloruro aumenta para mantener la electroneutralidad y el anión gap no se me modifica porque yo no adicioné estos aniones que me cedieron hidrogeniones al medio como pasó acá ¿sí? entonces cuando yo hago sodio menos cloro más bicarbonato el anión gap va a ser lo mismo el valor que en la situación A con la diferencia de que en la situación C respecto de la situación A tengo menos bicarbonato y más cloro pero cuando yo hago el naranja menos la suma del celeste con el verde el rojo no cambia ¿eh? acá hay más celeste menos verde acá hay menos celeste y más verde pero llegan hasta la misma altura entonces los aniones no medibles tienen la misma concentración que en la situación fisiológica si tengo una hipercloremia en cambio en la situación B que es por ganancia de ácidos el cloro no se modifica el bicarbonato se modifica por todo lo que explicamos en acidosis metabólica pero si me aparecen estos aniones que yo no los mido están ahí en el plasma entonces cuando hago la resta naranja menos celeste más verde me da más grande esa brecha aniónica o hiato aniónico que es un conjunto de aniones que yo no estoy midiendo entonces ¿para qué me sirve el anión GAP? si está normal pienso que mi acidosis metabólica es producida por una pérdida de bases y si está aumentado pienso que mi acidosis metabólica es producida por una ganancia de ácidos o sea que me sirve para subcategorizar a pacientes con acidosis metabólica lo normal cuando digo normal depende de la bibliografía pero 10 más menos 2000 equivalentes por litro fíjense en qué libro de qué libro lo estudian y se fijan el valor normal y citan las fuentes y como en el caso B ¿qué voy a tener? voy a tener más 1000 equivalentes por litro que mi rango de normalidad gente dos minutos para algún comentario tengo nada más porque tengo que tomar examen hablen por favor si es que están ahí una consulta doctora del subcategorizar esto digamos clínicamente o no sé o terapéuticamente o fisiológicamente cómo se aplica porque o sea en fin hay una acidosis metabólica que en este caso sería en el B por adición de ácidos de estos de la brecha que no se miden y en el C por una cuestión de disminución de las bases y una hipercloremia digamos compensatoria para poder estabilizar esto pero de qué sirve saberlo capaz que es una pregunta muy básica pero la verdad que estoy tratando de recordarlo claro mira a vos primero te aviso que no te lo van a preguntar en segundo año seguramente de todas maneras vos en los trastornos del equilibrio ácido base tenés dos tipos de tratamiento uno que intenta revertir la causa que los produjo ejemplo por ejemplo vos tenés una cetoacidosis diabética que se produce es una acidosis metabólica por ganancia de cetoácidos vas a tener un aumento del anión gap si me dices entonces en ese caso saberlo te sirve primero para confirmar tu sospecha clínica para que todos tus parámetros de laboratorio sean lógicos pero a su vez vos en el tratamiento de la acidosis diabética tenés un tratamiento específico que es entre otras cosas la administración de insulina y a su vez hay situaciones en los trastornos de ácido base que requieren tratamiento específico del trastorno ácido base ejemplo la administración de bicarbonato no todas requieren de la administración de bicarbonato es dependiendo el valor de pH yo igualmente soy médica de atención primaria por lo tanto los tratamientos de los trastornos del equilibrio ácido base habitualmente son en internación o en guardia o en terapia o en sala común por eso no soy especialista del tema pero lo que es los trastornos del equilibrio ácido base vos tenés el tratamiento de la causa que intenta revertir el trastorno y a veces un tratamiento específico de corrección de SPH entonces a vos te sirve para interpretar todo el cuadro clínico ¿me explico? sí, sí sí por ejemplo si vos tenés una diarrea lo que tenés que hacer es bueno por un lado hidratarlo por lo del volumen que ya dijimos y probablemente hagas quizás un tratamiento antibiótico o no dependiendo no sé es como muy muy compleja la pregunta para responder de qué me sirve y me sirve vamos a en segundo año vamos a decir para confirmar mi sospecha diagnóstica sería una buena respuesta genial gracias no, por favor ¿alguno? ah, ahí alguien levantó la mano escuché vamos a dejar de compartir pantalla hablen por favor que no veo cuando profe sobre la capacidad autodeporadora dentro del tratamiento natural ¿pasa antes por algún tratamiento previo el agua solamente la capacidad autodeporadora del agua nada ¿el oxígeno desuelto que oxida y permite la autodeporación? porque acá estamos hablando de yo describiría exactamente eso Aline porque es lo que dice el apunte y además si es natural es natural si yo le agrego algún proceso se convierte en algo artificial está bien gracias ¿alguna otra cosita? sé que es una OP larguísima y re linda que da para hablar un montón pero bueno los integradores son medios así para poder incluir todo y más dada la cercanía de la mesa bueno les propongo que a ver si alguien escribió algo acá en el chat en cuanto a la acidosis metabólica la compensación renal va a ser mayor expresión de bicarbonato y menor expresión de protones en cuanto a la acidosis metabólica va a retener bicarbonato y va a excretar más hidrogenión claro en cuanto me llegan a preguntar por ejemplo cuál es la compensación renal qué más debería explicar la formación del nuevo bicarbonato ¿no? sí claro en realidad vos ahí cuando describís la fisiología tenés toda una descripción de cuáles son los procesos que el riñón con los cuales cuenta como para excretar más o menos ácido ¿sí? entonces vamos a decir que los tanto el la que la concentración de hidrogeniones podés decir directamente estimula que el riñón el túbulo renal excrete más hidrogenión ¿sí? y retenga y reabsorba reabsorba más bicarbonato y ahí podés explicar todos los procesos que estudiaste fisiológicos que son los que describimos ¿está? y otra cosa más te iba a agregar ah esto que no lo dije que la formación de amonio depende mucho de las necesidades de excretar ácido ¿está? no tanto la acidez titulable sino que bueno por lo menos la bibliografía resalta mucho la capacidad del buffer amonio de aumentar y de tamponar un montón de hidrogeniones que el túbulo va secretando ¿sí? en función de las necesidades de excretar ácido pero básicamente vos tenés que describir los procesos normales de acidificación urinaria y decir que cuando se necesita excretar más ácido por un trastorno del equilibrio ácido-base estos procesos se ven exacerbados ¿sí? y va a haber más fosfatos o sea más hidrogeniones en la orina excretados en forma de acidez titulable en forma de amonio y menos bicarbonato excretado por eso va a aumentar la excreción neta de ácido ¿eso tenés que decir? ¿lo entendés? sí sí eso bueno chicos tengo que cortar sigamos por el chat medio medio raudamente porque en cuatro minutos tengo que abrir otro mid para tomar examen les mando un saludo grande estamos en comunicación por el tema de la UP7 muchas gracias estudien chau gracias profe chau chau adiós